Hola que tal amigos de Sharks y si les traemos un nuevo deck profile con el cual quedé quinto lugar en el regional que jugamos en Oaxaca. Fueron 107 jugadores más o menos, jugamos 7 rondas, la verdad fue un muy buen regional, estuvo muy bien organizado, terminamos muy temprano, terminamos como las 6 de la tarde, así que la organización estuvo perfecta, fue en un hotel muy bonito en el centro de Oaxaca, nunca había ido así que me la pasé muy bien y pues para esta ocasión cambiamos de deck, jugamos Jubel, Jubel Finsbit, la verdad que si lo habíamos estado testeando, está muy precioso el deck, está muy insano, de hecho hay cartas del side deck que nunca salieron y con el puro engine y otras tantras pues se ganaban los juegos, así de fuerte está el deck y pues el snake por ahora ya dejó de ser el mejor deck, sinceramente hasta que salga Rachel de Abyss, pues ya a la hora que estamos grabando este vídeo, ya se anunció la Vulcanics de los Fire King y pues ya está confirmado la Asamina, que eso no era nada de sorprenderse y pues puede que llegue a ser nuevamente el mejor deck, ya sea Fire King y Snake con Asamina, pero bueno antes de comenzar quiero mandar muchos saludos, como siempre muchas gracias a Eric que siempre está detrás de la cámara y apoyándonos, como siempre nuestro gran amigo y patrocinador y pues obviamente a todo el canal de Discord de SharktisG, todos los amigos con los que testeamos siempre, con Arce, con Polito, con Fernando, con Moisés, con Ovando, siempre nos la pasamos muy muy bien, aunque a veces sean los mismos decks que ustedes ven en el stream, que es Tempai o Ritualbees, la verdad que son los decks más difíciles a vencer de este deck, así que aunque sean siempre las mismas repeticiones de en vivo, pues uno siempre está aprendiendo cosas diferentes y la verdad que pues el Ritualbees ya me lo he topado muchas veces en dos rápidos. Entonces, pues nada, también un saludo a Ernesto que me pidió por Instagram que le mandara saludos, como nunca le he mandado saludos, saludos y esperemos nos volvamos a encontrar en Cancún, a nuestro gran amigo Appler que luego nos ayudó con el testo del Runic, pues sí, a todos los amigos que nos ven en stream, nos tocamos como dos vatos, dos compillas que siempre están en el stream, ahí en el canal de SharktisG, y no olviden seguirnos para los stream que hacemos, uno fue Ivancito y el otro fue Tlacomulco, que estuvo chistoso con la su cara en rondas, pero bueno, así es esto, y pues un saludo a Mariana como siempre, y pues nada, les vamos a mostrar el deck, tuve 43 cartas, ese es el número ideal, la mejor carta del deck, diga lo que diga Eric, esa es la mejor carta del deck, y ¿saben por qué es la mejor carta del deck? Porque siempre la vas a robar cuando pierdes dados, y así me tocó, siempre que perdía dados, la robaba, y un Ivancito pensó que traía Tenpai, porque pensó que iba a tener shift, y le dije, no, Purulia, aunque no me bajó cartas de, solo una carta de la mano, porque jugaba Quimera y no necesita bajar de la mano, pero por ejemplo contra un Sprite, lo destruí con esta, y la verdad que sí, está muy buena esta carta. Solo dos Vistias, no esperábamos mucho Mirror, no esperábamos ni siquiera mucho Branded, nos tocaba mucho Quimera, pero no Branded, la verdad, se rifaron, no, no los movería, siento que yo que son dos hand traps que deben de ir, sí o sí, por si en algún momento te llega a tocar un Mirror, después la mejor hand trap que en mi gusto debí de haber jugado tres en Monterrey, es el Nibiru, que sí se ha rifado, y siempre, siempre que jugaba contra un Ritual Vist, la roa, triple Ash, no hay nada que decir, triple Baylor, esta no la jugué en Monterrey, jugué Ogre, que no me gustó, y pues Baylor es súper genérico, le pega todo, junto a sus triple impermanence, así que jugamos 3, 6, 9, 12, 16, go in second cards, y la verdad que sí se rifaron mucho. La idea de la Mulcharm, más que nada, nace en que, si tú abres solo Samsara de Lotus, y haces efecto, y no te tiraron Nash, Imperma, Baylor, pues incluso, si abres la Purulia, encadenarla a tu propia Samsara, porque no tienes cartas en el campo, si en algún momento te tiran un Vist, al Unibiru, vas a poder seguir jugando, robando cartas. Y la verdad que sí, esa idea me gustó, nunca la pude aplicar en el torneo, pero sí la he aplicado en el testeo y en torneos locales aquí en Guadalajara. Pues como mencionaba, 3 Samsara de Lotus, Guancar Combo, un Brick, que es el Cabo de Summoning Beast, 2 Dark Bacconing Beast, solo 2, porque siento que esta carta pierde muy, muy hard al Droll y a la Impermanence. Entonces decidimos que con 2 está más que bien, la verdad no extrañé el tercero nunca, y seguiría jugando 2. Sinceramente prefiero tener más Extenders, o incluso Hand Traps que puedan defenderme, que obviamente el Dark Bacconing Beast puede que se lo lleven en batalla, obviamente porque tiene 0 a 0, pero es mejor ese razonamiento a que en algún momento vuelvas a topotear otro Dark Bacconing Beast y no te vayas a servir de mucho. Después jugamos 2 Squimmer, la verdad nunca he usado el segundo en 2 regios, en 7 más 8, 15 rondas, nunca he usado el segundo, solo lo juego porque Eric me dice, pero no, igual y lo quito, verdad. De los Yubel, un Terror, Doble Espíritu y un Yubel en estándar. El Shabara, que por algo está 1, la verdad esta carta está increíble, me gusta muchísimo esta carta. Y pues de los One-Offs de lo que es la Magia Yubel, la Nightmare Pain, que sinceramente esta sí prefiero jugar 2, porque esta diferencia del Squimmer, te puede buscar cualquier monstruo Yubel en ese momento que te haga falta. Y ya, por ejemplo, teniendo algún otro extender en la mano, puedes seguir combiando. Entonces esta sí pudiera hacerle el Bump Up a 2. Y pues la carta que siempre vi en todo el torneo, los Tres Tronos y su Terraforming. Un match que la gente veía que por qué agregaba el Dark Bacconing Beast y el chiste es que puede agregar cualquier Demonio 00. Está muy chido eso. Y pues de los Finsbet, a diferencia de mis propiedades con el Snake Cash, juego 3, a pesar de que obviamente el Droll se lo come, pero este deck no tiene tantos Special Summons como lo tenía el Snake Finsbet o el Snake Cash Tira Finsbet. Entonces sí ocupamos los tres. Junto a Lurri, obviamente, y su Tractos. Hay gente que juega 2. Moisés me preguntaba por qué no juega 2. Yo siento que en juego avanzado, aunque resuelvas un Engraver y en juego avanzado puedas buscar el otro Tractos, ya no te va a servir porque va a estar muy cañón poder resolver el efecto de hacer fusión. Ya intenté llegar a hacer fusión, pero no me dejó mi oponente porque nunca tuve dos Demonios Blues en el campo y uno en la mano para meter el DC Rai. Entonces, con uno es más que suficiente. Y pues One for One, la Opening, que está rotísima esta carta, la Colbert Grave, la Von Graf Gerufen, siempre rifándose. Saludos Arce, que me estaba tirando el Shifter así y yo le estaba mostrando la Colbert Grave así de, te doy chance de que te la regreses a la mano todavía porque ahí tengo cómo defenderme del Shifter. Sí, está chida. Y pues la Escape, la teoría del Escape es muchísimo mejor, en mi opinión, que la Chamber, porque a pesar de que la Chamber sí te permite jugar a través de interrupciones y que te da Ruler, la Escape te llega a ayudar a jugar mejor a través de la Ruler porque te puedes tronar una carta del oponente y entonces ya es una interrupción más. Y me tocó, por ejemplo, me hicieron da Ruler, saludos Ivancito, me bajó un Mono, le hago Escape, Target, mi Soul of Rage, porque él nunca me vio buscar la Escape, la abrí, Target, el Soul of Rage, Target, su Mono, lo destruí, él tenía otro Mono en el campo, efecto de Llama, revivo Soul of Rage, y efecto de Soul of Rage, recupero en Graver, y cuando revivo al Soul of Rage, destruyo mi Barudras, efecto de Barudras, destruyo su Mono, él me encadena Call of the Graver, Barudras, y yo encadeno el Magnamut, a mi propio Barudras, y la verdad estuvo muy rota esa interacción, la verdad estuvo muy, muy, muy chido ese juego. Pues bueno, vamos con el Extra Deck, el Finsprit Package, requiere Moon of Clos Kevin, y secuencia, en Moon Cracker, la bajé de Soul, dos duelos, estoy considerándola, a ver si las hago, porque puede que no sea tan necesaria, como uno piensa, pero por ahora es un buen extender, tendría que analizar bien, si la quito o no, y pues la Little Knight, para bajar con el Soul of Rage, y pues la mejor carta del Extra Deck, sin duda, un Chainsaw Lord of Yama Master, con su Chainsaw Soul of Rage, en el combo, tú necesitas dos, una para revivir, y marcar, Soul of Rage, Barudras, y Fantasma, entonces como les digo, esa interacción, les permite jugar alrededor de la Ruler, muy bien, y el segundo, lo vas a usar en el turno del oponente, cuando te truenas carta, y remueves el otro, para revivir a este wey, y así, siempre estás jugando, alrededor de la Ruler, y ponen las dos Yama Master, la verdad están muy chidas, entonces el Fantasma, nunca extrañé el tercero, Necroquip, Real Leader, y Desirai, Desirai si llegué a conectarlas varias veces, a Eric luego no le convence la idea, de jugar el Desirai, a mi si me gusta mucho, pero, no me tocó un Runic Stone, o un Tenpai, matches donde suelo bajar mucho el Desirai, así que, no fue tan conectada a la carta, como me hubiera gustado, pero si la llegué a bajar sin problemas, y el Barudras, con el King Caesar, obviamente no necesitas más éxito, son los mejores, y pues finalizamos con Sidek, la tercera Purulia, hubo un match que abrí doble Purulia, me pasé de lanza la verdad, triple Fenrir, saludos a Rodrigo, que nos prestó uno allá en el Regio, esta teoría de los Fenrir era, platicaba con Chups, y platicaba con Omando, de que contra un Tenpai, si tú te hacen Shifter, y tú bajas el Fenrir en defensa, para matarte necesitan, o Campo, o Doradora, no hay otras dos cartas, tan fáciles que puedan tener, para hacer el OTK, pues tú te gastaste el Fenrir, y te quedan cuatro en mano, pueden ser, forma de conectar un Fantasma, o, alguna Huntrap, con que sea, Ash Blossom, Imperma, ya estás del otro lado, entonces el Fenrir, misión Shifter, me hizo Shifter, un Ritual Beast, el Fenrir estuvo ejerciendo presión, pero sinceramente, solo lo paré con la Ash Blossom, entonces, la teoría si me gustó, no lo tuve mucho en práctica, porque reitero, no me tocaron, ningún Ritual Beast, Going First Cars, con los Fenrir, tenemos, una barrera, un Magic Reflector, y una Anti-Spell alemana, saludos al chat, que el chat decidió, en qué idioma jugábamos, la Anti-Spell, y la mayoría dijo, que en alemán, una barrera, y una Magic Reflector, podrían pensar, ah, juega Tross, no, realmente no jugamos Tross, si las traíamos, las quitamos de último momento, porque le dije a Eric, que probablemente, estaba mejor, combinarlo con el Fenrir, porque Fenrir, no solo te sirve yendo, primero te sirve yendo, segundo, contra estos mismos matchups, que les menciono, donde me pueden hacer Shifter, entonces, Fenrir es un cuerpo grande, que te ayuda a defenderte, y ejercer presión, entonces, dije, porque no, porque es solo, una barrera, y, un Magic Reflector, el chiste es que, no sabíamos que nos podía atacar allá, un Runic Stone, hubiera, pues, hubiera pasado de lanza, si no hubiéramos tenido, la Magic Reflector, entonces, más que nada, es por esa ideología, así nos tocaba un Runic Stone, que también le íbamos a dedicar, la barrera, para que no metiera, Huggin o Muggin, pero era mejor, tener esa variedad, pues, la Antispel, creo que la abrí, solo un duelo, y se arrepió, por algo está uno, igual, por la teoría del Runic Stone, doble Even Match, Triple Cosmic Cycle, dos, llevo dos regios, sin sadiquear esta carta, pero por tenerle mucho respeto al Runic Stone, y, no me ha tocado ningún Runic Stone, entonces, no sé si, seguirán, para Cancún, probablemente sí digan, quién sabe, pero, este es el spot, para el Runic Stone, que la estoy dedicando, y la Triple Cosmic Cycle, que, pues, igual, es para el Runic Stone, y algunos otros Matches, de Trampas, y pues, la Tech, que estuvimos analizando, doble Slayer, con la L de 20 Intidentes, sabíamos que nos iban a tocar, muchos que me eran, nos dijo el Gordi, el Iram, saludos, que topeó con nosotros, que, realmente, esta carta sirve mucho, contra el Mirror, porque en el Mirror, les menciono, te pueden dejar, cualquier Word, pero en ese Word, siempre va a estar el Fantasma, y este puede estar en cementerio, o en un campo, y ya, sea Barudras, o César, entonces, tú haces Entis, perdón, haces Slayer, tirando la Entis, para que se regrese el Fantasma, no te lo pueden responder, con efectos de Tramp, de Mono, perdón, solo con Trampas o Magias, entonces, lo regresa al Extra Deck, y la Entis Triggerea, y puedes tronarte al Barudras, o al César, entonces, te estás tradiendo, una carta por dos, y, pues, el Barudras, si negó, está bien, no pasa nada, tú te puedes estampar ahora, con él, en el Mirror, no lo sé, con ningún Mirror, también la otra, batería contra el Quimera, el Quimera, te va a dejar este, seteada una Quick Play, y, en el campo, el Mono que, el que te tiró una de la mano, entonces, la tiras, no te pueden responder, con el Maizal, ni con el, el Espadachín, entonces, ellos te tienen que responder, con la Quick Play, te pueden bajar cualquier fusión, da igual, lo bueno es que no te bajan, Guardian Quimera, entonces, lo que caiga, te lo puedes intentar tronar, con la Entis, y si lo niegan, con el Maizal, pues ya forzaste, dos interacciones, la más importante, es la de atrás, la Quick Play, que, luego no sabes que te pueden meter, y, y, desafortunadamente, si las dediquiamos, contra Ivancito, que traía Quimera, pero no la vimos, si no hubiera estado, perrísima, la verdad si me, hubiera gustado jugar tres, en teoría sigue sonando bien, pero todavía no la hemos aplicado, como de eso, pues nada, eso es todo el profile, que, tuvimos para jugar, en, en Oaxaca chicos, y, pues nada, espero que nos vaya, muchísimo mejor en Cancún, conseguir nuestro top, allá en el YCS, vamos a estar, ahora si, todos los tiburones, y pues esperemos, que nos vaya chido, en el YCS, con varios tops, y, pues nada, quiero mandarles, unas últimas palabras, realmente a todos ustedes, como suscriptores, y, gente que siempre nos está apoyando, no olviden, caerle, a los streams, todos los días, que vamos a estar, practicando, Road to YCS Cancún, y, pues hasta aquí, vamos a dejar el video, amigos de Shakhty, si no olvides suscribirse, darle like, comparado con sus amigos, y hasta la próxima.